Estamos trabajando, allá va nuestro amigo Jesse, eso, miren nomás que saludo grecorromano y aquí va la belleza internacional, extranacional, interina y nacionalista, la maíz. Honestamente, ustedes díganme, ¿doy el gatazo o doy el porrazo? El porrazo, está bien, la que dé el gatazo es la novia, esta hermosisísima novia, miren nada más. Atrás de nosotros está Jesse Nogales, está su muchacho, ellos son nuestros fotógrafos officials, ¿verdad? Búsquenlo, estás bajo Jesse Nogales, ¿verdad que sí? Ahí como quiera les vamos a poner el, les vamos a poner ahí la información. La información de ellos, sí, sí, sí. Si usted a mí me pregunta, Eric, ¿qué hago? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Mi mamá no me apoya? ¿Mis hermanos están celosos? Yo te voy a decir, si has encontrado a la persona correcta, tu corazón te lo va a decir. Y yo te animo, cásate. Para mí personalmente, el matrimonio ha sido lo mejor que me ha pasado. ¿Ha sido fácil, Mayris? No. ¡Hey, estamos recién casados! No, no, no es que nos ven jóvenes. Nos ven jóvenes. Amigos, cásense y sean muy felices, ¿verdad? Esto del matrimonio no lo inventó el hombre, fue hecho por Dios, ¿verdad? Desde un inicio y lo hizo porque él sabe que un hombre se complementa, al igual que una mujer, con una pareja. Y juntos, trabajando en equipo, logran alcanzar tantas cosas bonitas. Nunca, uno nunca está preparado para el matrimonio. Prácticamente creces y te casas y sigues aprendiendo. O sea, sigues siendo una escuela. A través de los años sigues aprendiendo cosas nuevas que ni de ti sabías y que no sabías más de tu esposo. Así es de que, échenle ganas. Así es que, cásense amigos, cásense, sean felices, pero cásense con el corazón, pensando que es para toda la vida. Y cuando vengan pruebas, luchas, enfermedades, dificultades, ansiedades, usted nómbrelo. Lo que sea. Lo que sea, van a permanecer. Para nosotros, Mayrita, no ha sido fácil, pero sí ha sido lo más hermoso. Sí, claro. Y si regreso al tiempo y me preguntan, ¿te casas otra vez con la misma? Yo digo yes. Yo también digo lo mismo. ¿En serio, Mayris? Sí, claro. Ay, Mayris. Pues entonces, hoy vamos a rehacer nuestra luna de miel, Mayris. Ay, ¿por qué la luna de miel y no toda la boda? Ahorita solo es una sesión de fotos, ¿por qué no toda la boda? No, es que si hay un canto que dice, toda la noche sin parar. Ánimo, amigos, ánimo. Ánimo y arriba el norte. Gracias, Jessy. Un anuncio de volada bien perrón. No, no, no tenemos el coronavirus. ¿Para qué te tapas, Jessy? Está caliente. Ah. Jessy, anúnciase dónde estás ubicado, que su muchacho se acerque. Él también, hombre de marketing, etcétera. Ya. Websites, etcétera. ¿En Facebook? ¿Cómo te encuentras? Sí, claro. A Jessy Nogales y en Instagram también, y ahí podemos poner información. Nuestro fotógrafo oficial, bien perrón. Bye, Mayris. Bye. Te amo. Yo también. Sayonara, ¿no? Amigos, la verdad que yo ya, yo ya me enfadé de esta mujer. ¡Ay, te guacho, Jessy! ¡Ahí te la dejo! Amigos. Saludos. Lo hemos pasado tan bonito. Hoy revivimos un amor tan bonito. Hoy este día queremos agradecer a Palacio de Envenium por recibirnos. Gracias también a Rancho MC por prestarnos este hermoso caballo. Sí. Y amigos, sigan soñando, sigan adelante, porque los que creen en Dios y luchan de corazón, logran todos sus propósitos. Te amo, Mayrita. Yo también te amo mucho. Gracias, Mario Cazares. Lupita Cazares. Gracias. Estos fotografillos de pacotilla no saben lo que se pierden. Agarraron a la novia. A tú. Mire, mire, hasta como. Ay, le voy a colar la... ¿Y yo qué? Yo soy el galán. Yo soy el protagonista. ¿Saben qué? Quédensela. Bye, Mayra.